Música 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 Me dijeron que el país me necesitaba y aquí estoy. Y cuento los días para poder largar. En la contrata el Estado ecuatoriano, ya no la SENAIN, ya no se hace esto en la sombra, esto ya se hace abiertamente. Y la empresa Mac Square firma un contrato de 6 millones 400 mil dólares para hacer relaciones públicas en Nueva York. Aquí está el contrato. Y esta es una empresa sujeta a la ley FARA de 1941 de los Estados Unidos que debía declarar absolutamente todos los egresos que realizó. Pero ¿cuáles son los egresos? El señor procurador hace poco mencionó, por ejemplo, a la señora Mia Farrow, una estrella de Hollywood, que según este detalle presentado por la empresa Mac Square al Departamento de Justicia en los Estados Unidos, ha cobrado la cantidad de 188 mil dólares, según dice aquí. Pero no se ha contado la historia completa en los medios de comunicación. La señora Farrow dice, sí ha cobrado, pero no esa cantidad. Es decir, que malversaron las cifras. Y aquí claramente dice, nada acerca a esa cantidad. Y lo mismo dijo Danny Glover. Lo mismo dijo Danny Glover porque... Que dijeron que cobró como 300 mil dólares. 30 mil y Danny Glover dice que recibió una cantidad inferior. Pero además, en el detalle presentado ante el Departamento de Estado, la empresa Mac Square miente porque dice que le ha pagado a la Universidad de Colombia. Aquí está el detalle, Universidad de Colombia, 18 mil 978 dólares. Y la Universidad de Colombia desmiente y dice que no pagó un centavo a esta empresa. Y aquí está el detalle dentro de este que es el proceso por lavado de activos en la Corte de Nueva York, en donde se establece un pago de 100 mil dólares para hacer una página web. Por favor, 100 mil dólares para una página web. Y aquí está el juicio, además, en la Corte de Nueva York, que sigue el Departamento de Estado contra la empresa Mac Square, que lo que hace es justificar esta cantidad. Un millón 943 mil dólares. ¿Dónde están los cuatro y pico de millones restantes que nunca justificaron? Por eso hay este proceso judicial en Nueva York. Y por eso yo presenté ante la Fiscalía, no solamente una denuncia sobre este hecho, sino que además, según este escrito que tiene el sello de la Fiscalía, le digo a la Fiscalía que le llame a declarar a través de la cooperación internacional a Mia Farrow y a Danny Glover, que reclave la declaración de la Universidad de Colombia, que pida los documentos de esta empresa acreditados en el Departamento de Estado de acuerdo a la ley FARA, que le pida a la alcaldesa de Richmond que rinda versión y diga por qué ella también cobró, cobró la alcaldesa de Richmond a esta empresa Mac Square. Bueno, capaz que no cobró tampoco, porque tiene prohibido por la ley norteamericana que ella no podía haber cobrado. Algo apartado su sueldo. Y además, este dinero también se utiliza para una sabatina, aquí está, y esto está declarado, esta sabatina está declarada ante el Departamento de Estado, una sabatina realizada el 12 de abril del 2014, es decir, se utilizó esta pantalla para la hora loca de Correa, en este caso en Nueva York. O sea, estas son las barbaridades que hemos tenido que soportar. ¿Y saben qué? ¿Por qué tiene esta información? Porque en Estados Unidos, donde supuestamente hay absoluta libertad de expresión, de asociación, si una empresa norteamericana contrata con un extranjero, tienen que registrar todo. No hay posibilidad de confidencialidad, etc., en el Ministerio de Justicia. Y ahí nadie dice atentado a la libertad de expresión, a la intimidad, a la asociación. Ahí nadie dice nada. Por eso es que tienen toda esta información, porque todos estos contratos tienen que estar registrados en el Ministerio de Justicia, porque es con un extranjero. Si fuera con un norteamericano no hay que registrar nada, sino en la asimetría. Pero en todo caso, compañeros, esto es lo que está haciendo la República para defenderse ante ese monstruo de Chevron. Y estos irresponsables con qué ligereza utilizan esta información. New Gerard, Ecuador destina 6.4 millones en cabildeo en Estados Unidos. Bueno, solo dice que Corsa completó a pagar 6.4 millones a dos agencias de naciones públicas y se conoció el viernes. Claro. O no se han enterado de la lucha que tiene el país contra Chevron, que nos quiere aniquilar, que nos tiene demandado en la Haya por 18 mil millones de dólares que podrían quebrar al país. No se han enterado de eso. ¿Y qué quieren? Que estemos con los brazos cruzados. Tengan fe en su gobierno, compañeros. Nosotros estamos defendiendo a la patria, no como estos, que por hacerle daño al presidente que tanto odian, no importan si destruyen al país. Y no les extrañe que Chevron esté detrás de esto, pagando a ciertos periodistas, manipulando, para desgastarnos y evidenciar nuestra estrategia para defendernos de esta empresa corrupta y corruptora. Pero aquí nadie ha buscado mejorar imagen, liderazgo mundial. Estas empresas se han contratado en estricto apego a la ley, en forma incluso barata para los estándares internacionales, para defendernos de este monstruo que quiere destruir a la patria. Prohibido olvidar pueblo ecuatoriano lo que están haciendo, ciertos malos ecuatorianos, jugando con cosas realmente serias, diría yo, sagradas, porque están en juego los intereses de la patria. El Ecuador, aniquilar nuestro sistema de justicia, el gobierno, etc. Centenas de millones, hasta hace un año eran como 400 millones de dólares, solo en empresas de relaciones públicas, sin contar abogados, etc. Bueno, creo que la empresa también tiene algunos abogados, entre abogados y empresas de relaciones públicas. Hace un año, como 400 millones de dólares. Y esperan que nos quedemos con los brazos cruzados. Por supuesto que tenemos que contratar también como Estado, empresas de relaciones públicas en Estados Unidos. Entonces ese es el escándalo que ha sacado cierta prensa. Tienen los titulares, ¿no? Aquí habla de que tenemos un contrato con MC Square de Estados Unidos por 6.4 millones de dólares. ¿Y qué es lo que ponen? Que resulta que hemos gastado esos 6 millones para solo que Ecuador sea bien visto. Para promocionar la figura del presidente. ¿De dónde sacan todas estas locuras? Qué complejos que tienen, ¿no? O sea, tratar de disminuir al otro tal vez para sentirse superior. Eso es símbolo de mediocridad. En verdad, esas empresas han tenido que ser contratadas para defender al país ante esta remetida criminal de Chevron, que tiene empresas de relaciones públicas, centenas de abogados, periódicos, radios, políticos, etc. Porque financia campañas políticas. Por eso se ha tenido que contratar. Y ahora tratan de hacer un escándalo que ha sido para promocionar la imagen del país, la imagen del presidente megalómano, que no se quiere dar información, que todo es oscuro, etc. No saben lo irresponsables que están siendo. No saben lo sensible que es esto. Y a quiénes estamos enfrentando, compañeros. Tienen más publicaciones. Ecuador pagó 10 lobbies en Estados Unidos. ¿Y qué esperan? Que no nos defendamos ante Chevron. Los diezmos en la Asamblea están en investigación. La Fiscalía anunció que formalmente son tres denuncias en contra de legisladores. En estas investigaciones se están obteniendo elementos de convicción muy importantes y que vamos a tener en los próximos días ya las diligencias por parte de las personas que han denunciado. Entre los casos que tiene la Fiscalía, dos son en contra de exlegisladores, Leandro Cadena y Ángel Vilema. Y la tercera es en contra del actual asambleísta Tito Puanchir, quien en rueda de prensa aceptó haber recibido el dinero. Un préstamo muy personal a la cual yo acudí donde la señora, que es mi amiga. No existe ninguna relación laboral. Aunque la Fiscalía no cuenta con una cuarta denuncia que se presentó esta mañana, Gonzalo Realpe entregó documentos en contra del asambleísta Sebastián Palacios. La asambleísta se compromete en darle un contrato en el municipio de Quito para el mantenimiento de los vehículos municipales. Además, le ofreció para su esposa un cargo en el Ministerio de Deportes. El legislador de Suma dijo que sí conocía a Añasco, pero negó haber recibido dinero, aunque hubo dos llamados de un centro de medición sobre este caso. Jamás se recibió ningún dinero, ni un solo centavo este señor, y por eso es que no procedía al tema de mediación. El hecho de que se haya llamado a mediación, precisamente quiere decir que no hubo ningún tipo de mala fe. A la Fiscalía también acudió la ex asistente de Karina Arteaga, de Alianza País. Se trata de Andrea Utreras, quien presentó un documento que se suma a la petición de la presidenta de la Asamblea Nacional. No denunció formalmente a la legisladora. Nosotros esperaremos una respuesta inmediata, sí, sobre los hechos en particular, sobre los que me sucedieron a mí. Y si es que no tenemos una respuesta inmediata, procederemos a hacer pública las pruebas que tenemos. Utreras dice que le han llegado ocho denuncias en contra de legisladores. En consecuencia, no tenemos democracia, pero la hipocresía es tal que los medios de comunicación no dicen nada, incluso vienen a aplaudirlo los testaferros del imperio, los bivancos y tanta gente. Imagínense por un instante si hubiera hecho la tercera parte de los abusos que ha cometido el gobierno cuántico, Trujillo, que se crea emperador y toda esa combo de personajes del pasado. Tenemos hasta en la Corte Internacional de la AYA. Pero aquí, como es contra un gobierno progresista, como es por el neoliberalismo, por el entreguismo, todo el mundo es cómplice empezando por la prensa corrupta. Jamás olviden el rol nefasto de la prensa. Ya lo olvidamos una vez, porque el 99 el rol nefasto de la prensa también permitió el congelamiento de nuestros depósitos, el atraco bancario. Y nos vuelven a engañar, nos vuelven a aturdir, nos vuelven a confundir. Ya no lo permitamos más. A tener convicciones, a saber que tenemos que defender la patria, a estar preparados si algo pasa y necesitamos elecciones para vencerlos nuevamente. Pondrán todos los obstáculos. Tenemos el poder popular. La inmensa mayoría nos apoya. Pero ellos tienen el poder del Estado. Han cooptado todo. Poder electoral, poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo, corte constitucional, poder de control y participación ciudadana. Tienen el poder mediático, tienen el poder económico. Solo le falta pueblo. El pueblo no lo tenemos nosotros. Pero obviamente ese pueblo no se puede expresar si tienen tomado todo el Estado. Por eso hay que saber bien cómo actuar en un momento determinado. Ir a una asamblea constituyente a recuperar la patria, pero sin trampas. Porque si llaman a una constituyente, más que poner, como lo hacen con el Consejo de Participación, los candidatos, una serie de restricciones para que solo puedan ir sus candidatos. A no dejarse engañar. A defender la patria en las calles. Con firmeza, pero en paz. Con indignación, pero sin amargura. Pese a los duros momentos, esta es la revolución de la alegría. Esta es la revolución de la paz. Esta es la revolución de la esperanza. Resistiremos y venceremos, compañeros. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Fuerza, compañeros! Estamos con ustedes, compañeros. Estamos con ustedes, Jorge. Jorge, un inmenso abrazo. La patria te quiere. Somos más, muchísimos más. Esta gente tiene poder mediático, poder económico, el poder Estado, que por medio de la traición, de la manipulación, han logrado captar, cooptar. Pero nosotros tenemos el poder popular. Y el pueblo te quiere, el pueblo te apoya. Y no te olvida. Y no te olvidaremos, compañero querido. Resiste. Venceremos. Un inmenso abrazo para ti. Para Cintia. Para tus hijos, Jorito, David. Para tu mami, Norma. Para tu hermano Toño. Para tu hermana Silvia. Sé todo lo que han pasado. Un fuerte abrazo. ¡Que viva el Santo! ¡Que viva! ¡Que viva Jorge de Dios! ¡Que viva! ¡Que viva! Y gracias. ¡Que viva! Gracias. 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 ¡Que viva! ¡Que viva! Gracias a las centenas de compañeros que solidariamente, exponiéndose, están frente a la cárcel 4, recordando el cumpleaños de nuestro hermano Jorge Glass. Cuidado con los desmanes. Cuidado con los infiltrados. El gobierno está buscando cualquier pretexto para llevarlo a Jorge a la cárcel de La Tacunga y exponerlo a cualquier ataque, a cualquier atentado, a cualquier agresión. Este gobierno es capaz de cualquier cosa. No tiene límites ni escrúpulos. Pero pronto todo eso cambiará. La gente está despertando y ya no le creen absolutamente nada. Y ya no le creen absolutamente nada. ¡Viva! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao!